Oh no! Hey! Oh no! Más derce! Más derce! Más derce, derce, derce! Derce! Bora más, bora más! Bora más! Avor, avor, avor! Avor! Más derce, derce! Más derce, derce! Ey! Ey Ey! Derce, derce, derce! Derce, derce! Act, act! Act, act! Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dú, dú, dú, dú! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Ah, let's go! ¡Ah, let's go! ¡Ah, let's go!